Ahí les viene mis amigos de caballo, ahí la tienen esta vaquilla, cárdenla, cárdenla oscura, cornea abierta, ciérrenle por ahí la puerta, ahora sí, librecita, limpiecita y ahí les viene, échale Rogelio, échale Rogelio, ájale se la quitó en la vuelta, á que buena vuelta Rogelio, no te la esperabas ni tú, así Merito con este alafán tostado, anda mal, aflojándole, ya educadamente le aflojó para que se saliera y le cae ese buen lazo, certero y gogotero, así se va a jugar. Jálese Brian en el alafán tostado, chorreado, careto para ser exacto, cuatro albo, ahí lo tenemos, cayéndole lazo gogotero a esta vaquilla, cálese, 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 cálese Gil Rodríguez, cálese, mira nomás, así se hace lucer el Jaripeo Ranchero, arco largo y ancho de un buen ruedo, 100% Jaripeo Ranchero, y ahí tienen los aplausos, sin que yo se los pida, ahí lo tienen mis amigos.